Bueno, ha sido la única idea que se me ha ocurrido para tener todo bien asegurado. Porque ya estoy cansado de que estas niñas siempre se quieran comer todo. ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Se le quedó la plancha en el candado! ¿Qué? ¡Una bola demoledora de construcción! Pero ¿hasta dónde llega la imaginación de estas ratitas? Claro, así cualquiera, ¿verdad? ¡Miren! ¡Han decorado la casa de una manera! ¡Tienen de todo adentro! ¡Viven mejor que nosotros! ¡Tomen! ¡Que nos sobró! A ver qué encontramos aquí en ese garaje. Tenemos que inventarnos algo. Bueno, siempre se ha dicho que el reciclaje es lo mejor. Y con los desechos se pueden inventar grandes cosas. Así que, comencemos. Hasta un control remoto hemos hecho. ¡Miren! ¡Un gato eléctrico! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué idea tan fabulosa! Y además, a control remoto. ¡Ajá! ¡Llegó su merecido ratitas! ¡Esta sí es una verdadera película de terror! ¡Esperemos que funcione! A ver si estas niñas cambian de mente algún día. Por lo menos es divertido. ¡Ajá! ¡Acosadas por el gato eléctrico! ¿Qué va a ser? ¡Oh! Ahora sí tienen pavor, ¿verdad? ¡Oh! Pero miren, como siempre. Su ingenio es mucho mayor. Pero la maldad nunca se va a ir por él. Ya verán. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Niau, niau, 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 niau! ¡Ahora puede subir las escaleras! Oh, pero se ha convertido en un objeto propulsor que además ha lanzado una... ¡Head! Para atraparlos. Ya están libres de nuevo. Pero hay una alarma. Hay una alarma que me detecta que ellas han salido de donde la teníamos atrapadas. ¡De vuelta! Ahí van a permanecer hasta que nosotros digamos. Tengo un plan. A ver, ¿qué será? ¡Ajá! La verdad que este gatito eléctrico ha resultado la mejor manera de combatir el ingenio de estas... Bueno, su ingenio sigue siendo muy bueno. ¿Qué ahora qué están haciendo? Oh, han llegado al sótano, donde están planeando algo de nuevo. ¿Cómo eliminar al gato eléctrico? ¿Y qué más que con otra cosa eléctrica? ¿Ah? Un ratoncito eléctrico. A ver si funciona. A ver. ¡Ja, ja! Ya lo detectó. Ahora tenemos una cacería de gato-ratón... o ratón gato, eléctrica. ¡Por fin! Mil kilogramos encima de las roditas. ¡Miren! Un inmenso imán para atrapar al gatito eléctrico. ¡Oh, pero acaba de hacer algo genial! ¡Sí, ahí va! ¡De vuelta a su propio imán! ¡Te lo tragaste! ¡Ahora a la calle! ¡La batalla será en la calle! ¡Ajá! ¡Están rodeadas! ¡Rodeadas por todos! ¡Gracias, al imán! Próximo plan. ¿Todo está electrificado? El gatito eléctrico ha detectado el movimiento del ratón eléctrico también. Pero lo está llevando a un terreno donde... ¡Oh, qué habilidad! Me suponía que no iba a bastar. Debe haber una alternativa. A ver... ¡Sí! ¡Lo sabía! Es que recuerden, el bien siempre se tiene que imponer sobre el mal, de alguna manera. ¿Cómo que se acabaron las baterías? Bueno, llegada la noche, a ver qué ocurre aquí. Hasta el gatito está durmiendo. ¿Recargando? ¡Ay, qué sueño! ¡No, no, no, no! ¡No puedo dormir! ¿Qué le está pasando a nuestro gatito eléctrico? ¡Está devorando todo lo que hay en casa! No entiendo. ¿Qué está haciendo? ¡No entendemos! ¡Ay! Ahora es contra gatos y perros también. ¿Qué iremos hacer? Tendremos que quitar todo lo que sea eléctrico en la casa. Tenemos que reinventarnos. Ahora haremos un trabajo en equipo. ¡Ay, miren qué belleza! ¡Qué resultado tan lindo! ¡Enamórate! ¡Enamórate! ¡Ay, miren! ¡Ha quedado totalmente impávido ante la belleza! ¡Sí, amor a primera vista y eléctricamente! Fascinante, ¿no? ¿A dónde vas, mi gatita? ¿A dónde vas, mi gatita? ¡Adiós, muchachos! ¡Que viva el amor! Aunque sea de una manera eléctrica. ¿Amaneció? A ver, ¿qué día tendremos hoy? ¡No! ¡Tenemos hijos! ¡Mietos! ¡No, no, 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 no! ¿Cuándo ocurrió esto? ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Hasta nuestra próxima aventura! ¡Adiós! ¡El mundo eléctrico es un poco loco! ¡Pero nos perseguirán hasta donde sea! ¡Tururú! ¡Estamos llegando a una isla! ¡Oh! ¡Estamos de viaje! ¡Qué lugar más hermoso! ¡Sí, te lo dije, te lo dije! ¡Mira, tiene de todo! ¡Hasta una montaña rusa! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero mira quiénes llegaron también! ¿Qué pasa? ¡Oh, un chichón! ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¡Mira! ¡La montaña rusa! ¡Ay no! ¡Eso me da miedo! ¡Eso es muy alta! ¡Anda! ¡Súbete! Rua, rua, rarru, rarru, tarutu, tarutu. ¡Yee-ee! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh, uh-huh, uh-huh! ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Quedamos atrapados en las alturas! ¡Hágate! ¡Ay! ¡No tengas miedo! ¡Ven, ven! ¡Vamos! Aquí ellas que van a ser de nuevo. ¡Oh, Dios mío! ¡Le pusieron dos cohetes! ¿¡Qué va a pasar? ¡Oh! ¡Ahora vamos a mayor velocidad! ¡Vamos a llegar al cielo! De algo me sirvieron tus brazos. Y mira lo que viene ahí comidita para mí. ¡Excelente! ¡Ahora mira! ¡Vamos a la rueda! ¡Anda, vamos, vamos! ¡Están llamando para que subamos! Mira, aprovechando que se durmió el vigilante, van a hacer lo que les dé la plácida gana con nosotros, seguramente. ¿Manuel de qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, no, Dios mío! ¡Esta rueda se salió! ¡Estamos fuera de control! ¡Viene hacia mí! ¡Ay, no, 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 no! ¡El mundo se va a... ¿Hasta dónde irá a parar esta rueda? ¡Oh! ¡Ahora parece un molino! ¡Se hundió la rueda en el mar! ¡Ahora vamos a mecernos en unas tacitas de té! Pero ella siempre planeando la maldad, seguramente, ¿eh? Es divertido, pero me estoy mareando. ¡Ay, la pusieron toda la velocidad! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío! ¡De nuevo fuera de control! ¡La taza de té! ¿Y qué es esto? ¿Van a dispararnos? ¡Oh, y viene la bala! ¡La bala! ¡No! Nuevamente, nos encanta estar fuera de órbita. ¡Oh, extraterrestres! ¡Qué feos! Pero llegamos a la tierra de nuevo, junto al mar. ¡Oh, y llegaste tú también! A ver qué nos toca ahora. Hora de Pikmin. ¡Oh, pero esta comida como que se está comiendo sola! ¡A ver! ¡No! Hambrientas ratas mugrientas. A mí nos quedó algo. Hasta la caja se la comieron. ¡Pero tengo a uno, tengo a uno! ¡Me visten mis manos! ¡Vengan acá! Ellas saben que tú le tienes miedo a la... ¡Ah! Ahora voy a ver si puedo obtener un dulce. ¡Qué habilidad! Voy por otro. Aquí vienen. ¡Ah, tengo dos! ¡Con una aspiradora! ¿De dónde sacan tantas cosas estas ratas? ¡Oh, pero miren! ¡Qué buena idea! ¡Ahora tengo un ametrallador de caramelos! ¡Oh, se rindieron! Pero no estén tan seguros, muchachos. ¡Miren! ¡Ah, se los dije! Ella siempre buscando la otra parte. Siempre por la parte del mal. ¿Para qué será esto? ¡Qué amabilidad! ¿Qué tendrán estos caramelos? ¡Se los dije! ¡Claro! ¡Ultra picantes! ¡Hasta los dientes perdimos! A ver, a ver, ahora tenemos una patineta control remoto. ¡Ahí va! ¡La encontraron! ¡Oh! ¡Qué invención de patineta! ¡No, no, no! ¡Cuidado con el niño! ¡Ah, ¿qué estás haciendo? ¡Pobres cerditos! ¡Oh, vaquitas! ¡Ahora voy a comerme un par de heladitos! ¡Sorpresa! ¿Uno? ¿Eh? ¿Nada? ¿Qué es esto? ¡Mira, como siempre! A ver, es que no entiendo hasta dónde llega la maldad y el ingenio de estas muchachitas. ¿Qué es eso? ¿Cómo hicieron? ¡Oh, tienes helado aquí, tienes! ¡Hasta con una cereza! Próxima aventura. Una, dos... Falta una, ¿dónde estará la otra? ¡Ah, mira dónde estamos! En la montaña rusa le he perdido el miedo y ahora ustedes van a disfrutar de un paseo. ¡Ah, pero mira dónde estaba la otra! ¡Tiene atrapado al operador y... ¿Qué va a inventar? ¡Dios mío! ¡Se ha dividido en tres! ¡Ah, chocamos! ¡Ahora somos un solo ser! ¡Viajando por la extratáfera! ¡Ah, ¿dónde llegaremos? ¡Ay, viene la montaña rusa! ¡Ay, nos salvamos! Descansaremos en paz, entonces. Y este viaje, por lo que veo, ya va a terminar. Sigamos a nuestra próxima aventura. Vamos un poco mal, pero bueno, ahí vamos. ¡Oh, pero estas no se quedan quietas! Quieren también seguir acompañándonos. ¡Ah, caíramo en la trampa! ¡Qué buena nos quedó! ¡Para que aprendan! ¡Para que aprendan! ¡Para que aprendan! ¡Para que aprendan! Gracias por ver el video